y si seguimos que una verdad o algo loco si tuviera el carro que yo tengo de drift y el diseño que yo le puse uno que vas a tener la y un diseño que bajaste de internet y en mis años que yo descargue rezo madonna de cuatros a poder For the win Reineiro has joined the convoy No es malo que esa sea Junta para que entre Junta no viene, Junta no viene ¿Estaba hablando o no? Ah es Sopa que está aquí No, Sopa no tiene esfuerzo No, yo no tengo nada Ok, esto es ya correr y ya Llega al final, rápido Estoy haciendo misiones de story Esto es como un challenge, Iván, ustedes son The world's fastest rentals Oh shit, diablo, me dio el tren al corte Oh shit Oh shit Está loco Estamos en ese Mierda, choqué con una equina aquí ¿Qué crees? Está loco, me quedo leyendo el tren, loco Me dejó visto Me dejó visto En 400 yards Turn left Los bombillos parecen una cara malvada Ah, que ya lo tengo first person Eh, sí Ponlo, 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 ponlo No, ahí está loco No, ahí está loco An evil face Es chulo Es chulo por dónde, Jessica No me hagas nada ¿Puedo ir a donde? Ah, pero no te hagas el mini tutorial No te hagas nada, pero si tarde No hay que me ganar ahora Ahí hay 180 Diablo coño Así me dan 180 No importa No importa No importa, nos va a dar el mismo carro el otro Que bolso Si, roto el MC, quiero Este carro está roto The way he drives, tú Coño, loco, ¿cuánto duro? ¿Cuánto duro dura esa vaina cuando everyone? Está buscando 45 segundos 10, 9, 8, 7, 6 Eso dije, ups Está roto el vulcan Sí, está roto el vulcan Como suene que está roto Estás ahí, pero se diseña The way it sounds wrong Sounds like a formula car Almost No, yo sé que es el track Está lowering todavía ¿Por qué está lowering? ¿Me quedo frisado ahí en lowering? No sé ¿O todavía también? Sí En medio que ya se bubeó Y nunca se me hubiera bubeado No, yo estoy ya cuando el tipo está hablando con él ya Y te lo puedo No me falta que entremos al carro ¿O tú estás cargando todavía, Riz? Estoy ahí Estoy ahí, o sea, está el carro puerto Y está un screen ahí Haciendo nada Ah, no, yo estoy viendo el carro Y el tipo hablando con él Yo estoy viendo el ca... Ajá Bien, ya El perro que tú entras aquí La perro que está Ahora se salió ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, se salió Ahí está Estoy afuera Yo estoy afuera también Estoy viendo también El tipo, el Pornhub aquí Ya Está roto ahora No sé Ya, sí No hay control Pero no lo está Ya 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 Es muy hermosa, ¿verdad? Bueno, no quería robar toda su luna, así que... Tengo el dios de fuego en vez. Aston Martin Vulcan. 820hp, track and street legal. Y... Tengo algunas ruedas cerradas para ti. Se quedó la hora en de nuevo. Oh, ya, ya. Ok, ya. Quiero que te escuchen por esta trapa de velocidad. ¿Me escuchas? ¿Me? Let's go. In 400 yards, turn right. No, 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 no. El Cati coge la chajón. El Cati dijo, f***. Sí. No siempre lo puedo golpear. ¿Eh? No puedo, ¿eh? Oh... Ay, lo p***. Vamos a entrar en el baile. Por ejemplo... ¿Te lo p***? Lo que quieren pasar con la mía, no? Aprende la izquierda. Ahora, cuando los clientes vienen a preguntar lo que hacemos, tengo la evidencia fotográfica. Nos vemos en el próximo. Ok, mi persona se quedó... ok, ya Me di 50me, ya, joder El de la otra, man Estoy haciendo la story, misión, los business, misión No Eso pasa, oh, este carro se va a caer Zonda Un tipo está aquí hablando, está Lonning ahí Sí Estamos aquí esperando a Renzo Renzo Y yo creí que la norma pasa No sé, estamos aquí esperando a ti No sé No sé Algo italiano. Así que tengo un Paganizando Cinque. Uno de solo cinco en existencia. ¡Ey! Tenemos nuestra reputación a considerar. ¡Vivo! ¡Viva! 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 FU.... Se va a quedar esperándote y tu nunca vas a entrar. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tres, dos, uno. No lo hice. Me quedé de fk, pensé que no iba a comenzar, Renzó no estaba ahí. Yo estaba, yo estaba en los 100 y estaba mostiado, estaba viendo video. Vamos a hacerlo de nuevo. No, no la de, no la de. Oh, te va esperando a Renzó. La una, no la de. No, no la de. No, no, no la de. No la de. No, no la de. No, la de. Día, día, más. Día, más. Día, más. Llegaron. Chudón. No, no, no. Algo. Llegaron. Sí, el gestor. Ya. Ya está hablando el tipo. Se buggeó todo el juego. ¿El qué? Ya, no. Algo que puse que sea esta no silver. Bot, ¿alas? ¿Tú crees? ¿Tú crees? No, no, no. Ok, narcotic. Empezó. Sí. Ay, azaroso. Marikonasza, no mechok. Yo, tú no me dejá pasar. Ay, ay. Mira. Oh, shit. Ay, pero... Wow, azaroso. oe se me es como ya te oe 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 o oe 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 o o o el marco nasa con victoria tratado pero no pudiste estaba loco pegadito la vez cuanta me consume esto la pesa entera me estoy usando un 93 del gpu me estoy usando 43 el de memoria del gpu estoy usando 80% del gpu 80% del gpu 80% del gpu me estoy consumiendo 3% del gpu me estoy consumiendo 30% del gpu 92% de momento del gpu del gpu del gpu del gpu del gpu me estoy usando un par de del gpu de ¡Muy bien! Ya, tipo Tauruando Ahora vamos a frezar la pantalla de nosotros. Vamos a mostrar la tuya a Renzo. A ver. Exacto, voy a decir que tú eres el sucio en el juego, estoy diferente. Estamos aquí esperando. O tal vez nada más en carrera de estas. ¿Qué le pasa a eso? No importa. Tira el agua. Se resuelve de una vez. No quiero decirle agua. Se resuelve de una vez, coño, que se me caigo. El GP me está haciendo 1% del GP. A loading ahora. Ahora me loading, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Good to see you. Ahora, este próximo... No me saco. No me saco. No me saco. No me saco. Vamos a mostrar la tuya entonces, lo que ya. El 2012 Hennessey Venom GT. Hand built for speed and performance. Handed over to you for the same reason. Then. Amada. No me odio. Dale y le dame un pato para la tuya. Dale y le dame un pato para la tuya. Now I know that this investment might look like a lot, but it's worth it, trust me. Every business you buy will give you a daily payout of the earnings, so there's a nice incentive for you. This is the perfect location, yeah? It's gonna make us a mint. I've got a waiting list of clients already, but I think we should try out all the cars first. Don't you agree? I agree with Grecian. Good decision, good decision. You and me, we're gonna show everyone what one's fastest really means. That's a good answer. I've never had a house. You're gonna do it now, you're gonna do it now. I'm sorry. I'm sorry. Alejandro. ¿Estás bien? Bien que verte. Y acá lo cual tuya. No, el mío todavía. El mío todavía. No, 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 no. El siguiente no me costó. Todo bien, está cargando. Muy bien el botecito de Lego. La pista de carrera de Lego. La pista de carrera de Lego. No, vamos a jugar carreras normales. Porque, digamos así. El tigre está dando mierda. No, no, no. Sí. Sí. y ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí ¿Cómo voy a agarrar los normales? ¿De drift? Claro. ¿Qué es esto? ¿De ver? ¿De ver? ¿De ver? ¿De ver? ¡Gracias! Con los carros de adres ustedes están echando cara a la que haga acá, ustedes son muy de locos ¿Dónde es que vamos? Creo que vamos a hacer Esta carrera larga es muy larga ¿Qué es un narcotráfico? ¿Qué es un narcotráfico? ¿Qué es un narcotráfico? ¿No電視 pueden llegar a serque cual vas a no llegamos a la izquierda ya Clase que? Clase que? Clase que? Renzo S1 Cámonos A pro de las de mi que entre también Cámonos Clase que? Que se salga en vivo salto Cámonos Clase que? Clase que? Clase que? ¡Suscríbete al canal! 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 Es una maldita camioneta Ah bueno, y el Ford Pero tú quieras Yo tengo un Porsche Y los otros son camionetas No me lo dejo No me lo dejo No me lo dejo No me lo dejo Mira acá Yo vi que un Nissan Un Tiger lo metió a 300 Un Tiger no es porredo Un Tiger no es porredo No es porredo Un Tiger no es porredo No es porredo No es porredo Vida a la derecha Vida a la derecha parcel de la derecha Tu miras cosas y pensa que era un NPC ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Yi! ¡Ay! ¡Yi! ¡Te gusta mi reliquia! ¡De pega mi reliquia! ¡Y suena, suena parísimo! ¡¿Y suena parísimo?! ¡¿Y suena parísimo?! ¡¿Y suena parísimo?! ¡¿Y suena parísimo?! Yo a veces no entendí, ¿pa' dónde digo? No sé, se acabó el winter ¿Dónde se quedó pagando? Ok, rey en tu contra de querer hacer una pregunta de esa pila, eso es el coso morado que hay en el mapa, ¿qué diablo es eso? Tenemos que encontrarlo en esa zona Coño, ¿por qué voy a buscar entonces? Yo estoy afuera todavía del tubo El entra de aquí Yo no he entrado todavía, eso es el coño Y métanme, métanme entonces, también no voy a entrar porque... Vamos a ver si entra Lo sé, lo sé, lo sé... A lo que va entrando, yo estoy buscando el garaje de uno de los pocos Aparece mi nombre Coño loco, pero este garaje ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A lo que el miedo entra De algo ahí Bueno, no cambiamos de asistio, así que vamos a ir bien Yo aquí Yo aquí estoy buscando Un fucking garaje Y ustedes, ¿a dónde van? A mí no me aparece ningún garaje Loco, qué mierda Yo aquí estoy buscando Yo ahí me aparece ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal? ¡Ay,ふle! ¡Ay, fele! Yo te lo sé ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde los carros? ¿Ese es uno de los carros normales? ¿Tú me reliquias? ¿Esto es lo largo que le puso? ¿Esto es lo largo que le puso? ¿Esto es uno de los pocos carros que le puso a R&P? Uno de los pocos carros que hizo a R&P No hay nada de pasearles allá, algo Como 900, tuve en el sexo a mi Tuve en el sexo a mi 900 No sale a comprar mi jack La roto mi jack No, this is a saling miskai Diablu, mesakanya, mesakanya, mesakanya Oh my god Ya, kita akan lepas, kita akan lepas Mempuhang amin lo kok y no puedo tomar salado esta cajeta muha loco oh shiit Este es el skyline en medio ahora Vale, pero ¿qué quieres sacar? ¿Voy a mi cara siempre drive? ¿Voy a mi cara siempre drive? ¿Voy a mi cara siempre drive? No creo que cambie, tengo que hacer un pequeño ejercicio Por eso es que en la curva no estoy doblando No creo que en la curva no estoy doblando Oh shit otra vez loco, checkpoint misses, fuck the shit bro Gritian, no where to be seen La vía no ha llegado Si loco, 17 o menos más tarde Empezando a me sacar o loco que tu fío 5, 4, 3, 2 1 Oh Llegate Llegate o llega? De ultimo Trash, trash Coño loco, empezando a me sacar a loco del checkpoint Excuses Dile, Lorenzo Mira, no matan, no matan huevo que vayna S1 es, S1 es Vamos, 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 vamos Retro, retro racecars Déjame cambiar la tracción al mío ¿Qué garras tú pasé ahora? S1 también C1 S1 también Pero ves, el segundo veo tengo nada más son los 2 skyline y los de Drift S1 es ¿Tú deberías estar yendo mejor? S1 es S1 es S1 es Hay una carrera del terreno Tengo que seguir cambiando ¡Suscríbete! ¿Nos vemos en el que está pasando? ¡Suscríbete! ¡¿Crees que está pasando por aquí?! ¡Mas tu ves algo así! ¿Me habla así que me pone ese consejo? ¿Te frena? ¡Yo frena, loc! ¡Feliz! el primer saludo si pero creo que no es el... ese es el... que lejos esta a ese destination esta de camino para allá todos estamos en camino para allá y yo voy a traer narcótico imagínate que ella se dice que tal es que no me han de ello oye... ve... espera que le tienen aquí en el hype para hacer una carrera con él ven, esperate, esperate me aviso, esperate me aviso, esperate esta ready? ok, 3 2 1 go no no sale... otra es mi Jack no 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 ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!